Hoy es 31 de diciembre, el último día del 2017 Bueno, ya entraremos aquí La zona de Multiplaza en la carretera Panamericana Ahorita son las 9 y media de la mañana Bueno, en un día azulito, como pueden observar Sin ninguna nube Bueno, estamos a la altura del centro comercial Multiplaza Bueno, aquí los autobuses Bueno, nuevamente les deseamos Un feliz año nuevo Y un próspero también año nuevo Y que este próximo año que viene Se cumplan todas sus metas para todos Para todos y todas Recto Recto, vamos, recto, vamos Recto, recto Donde que se cumplen todas sus metas Que se han proyectado para este Nueve año, en el 2018 Que sea lleno de bendiciones Ven, tened cuidado Cuidate Oigo, oigo, oigo Bueno, este es Centro comercial de las cascadas Bueno, es que hace poco Hace como uno Gracias, ciclista en la vida Dos años atrás se quemó Gracias, gracias Bueno, y seguimos Aquí Estamos por la Gran Vía Bueno, quería darle un saludo A toda esa linda comunidad de suscriptores A esta familia Porque aquí somos una familia En este canal Para cada día Vamos creciendo Bueno, mi canal es distinto a los demás Yo les muestro La ciudad más que todo Yo ando siempre En bicicletas Y les muestro Prácticamente mi recorrido Pero este próximo año Primero 10 Vamos a hacer lo posible Por llevarles nuevos lugares Por mostrarles Bueno, los centros comerciales No se los muestro Porque aquí somos En el país Son bien raros Que no dejan que uno Grabe videos En los centros comerciales En los supermercados Nada, no le gusta A la gente Es lo único malo Que tenemos aquí en El Salvador Bueno, y como pueden observar No todo No todo es malo En el país Como lo pintan en otras partes Como lo pintan Que son los patillas Crímenes No Somos muchos Los salvadoreños Queremos que El Salvador cambie Cambiarle la imagen Al país Hay personas Que se dedican Solo a sacar Lo malo Del país Más que todo En los noticieros Bueno, ahí está La universidad José Matías Esta universidad No cualquiera Estudia ahí Solo los que tienen Más o menos dinero Bueno, esta es la carretera Panamericana Bueno, vamos a meter A la zona industrial De aquí De No sé si es de Merliote Esta zona Nunca se la había mostrado Pero vamos a meter ahorita Atrás Sí Los centros comerciales De De aquí De la gran vía En los noticlaces Esta es la primera vez Bueno, la ruta 201 Que va hasta Santa Ana Un saludo para todos Los hermanos Santanecos La ciudad morena Bueno, esta es La zona industrial Ahí al otro lado Queda Pudem Aquí está el laboratorio Pijosa Bueno, hace tiempo Vine A trabajar aquí Por la Bimbo Pero No se aludió La oportunidad De trabajar aquí Y aquí Aquí una empresa De plásticos Bueno, aquí en esta zona Es más que todo Empresa La que hay Más adelante Están Las casas Habitadas Por Que son personas Sí, familias Bueno, esta calle Va a salir a A Merliote A la calle El Pedregal Bueno, aquí una zona De talleres Bueno, aquí una zona de talleres Primera vez Que venimos A meter En la zona de talleres 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 Bueno, aquí casi finalizamos este video No será muy largo Bueno, esta es la calle El Pedregal Casi a la altura Del platillo Sí Sí Bueno, al fondo Al redondear el platillo Bueno, aquí la empresa Tropicaz A los que recuerdan Cuando se les acababa El gajo En la noche Les tocaba cocinar Con leña Bueno, la ruta 42 Bueno, estos microbuseros Estos son rojos Para manejar Bueno, estamos por El redondel del platillo En Santa Tecla Bueno, en el último día del año Aquí finalizamos este video Gracias por verlo Suscríbanse al canal Denle like Y compartanlo en sus redes sociales Bien, un importante Gracias Gracias ¡Gracias!